Bienvenidos a Otras Voces, un espacio que tenemos dentro de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Hoy tenemos un invitado muy especial con un tema que es Scout, hijos del Libro de la Selva, y por eso tenemos con nosotros a Pablo Monsalve. Gracias, Caro, por la invitación. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? Pablo, muy bien. Bueno, Pablo es una persona querida en nuestra casa con Penalco Antioquia. Como podemos ver, viene hoy uniformado justo para el tema que tenemos hoy. Pablo, cuéntanos un poquito de tu historia de los Scouts. ¿Por qué estás así? ¿Por qué crees que te invitamos hoy con este tema? Bueno, yo soy un Scouts hace 28 años. Hice mi promesa Scouts en 28 años, en 1992, y desde que yo empecé en el movimiento Scouts, yo me empeliculé mucho con todo lo relacionado con lo que estaba, con el movimiento Scouts en general. Entonces, soy amante de la historia y combiné como estas dos cosas, la historia del movimiento Scouts. Y creo yo que esa es la razón por la cual me invitaste, porque conozco, he investigado, parte de la historia del movimiento Scouts, me encanta. Entonces, soy como, no digamos un experto, pero sí una persona conocedora de estos temas. Como me dices, pues tengo mi uniforme y yo hago parte de la Asociación Scouts de Colombia, del grupo Scouts Joreco Quevedo 131. Y dentro del grupo, hago parte de la jefatura, como adulto que soy, dentro del movimiento. Pero nosotros, dentro de la manada, nos llamamos viejos lobos. Y mi cargo, es el nombre de uno de los personajes de la selva, es Huontola. Cuéntanos de Huontola, un poquito para empezar como a entrar en este mundo de los Scouts. ¿Quién es Huontola? Huontola es el lobo solitario. Es el lobo solitario, el ceba de la manada, porque siempre que, cuando el jefe de la manada se equivoca cazando, él normalmente debe ser sucedido por otro lobo más joven, más fuerte. Huontola le pasa algo parecido y él se va de la manada, él hace sus cosas, digámoslo así, por fuera de la manada, pero él vuelve. En el libro se nombra cuando viene en el cuento de los perros jaros, él vuelve y ayuda a Mogli, a la manada, a librarse de la amenaza a los perros jaros. Entonces, es un lobo solitario que vuelve a la manada, trayendo su sabiduría, lo que él conoce, y ayuda dándoles estrategias, conocimientos, compartiendo con la manada su conocimiento para ayudarlos a librarse de esto. Bueno, para muchas personas que ya hayan leído el libro de la selva, creo que estos nombres son familiares y ya dicen, ah, sí, yo me acuerdo de esa persona. Pero hay muchas otras personas que no lo han leído o que tal vez no conocían esa cercanía que tienen. El libro de la selva con los Scouts. Comencemos por ahí. ¿Qué pasa entre los Scouts y el libro de la selva? ¿Por qué son tan cercanos y por qué siempre nos remitimos cuando hablamos de Scouts, o viceversa, cuando hablamos del libro de la selva, a los Scouts? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hacia grandes rasgos, como a manera de introducción, el movimiento Scouts nace en 1907. Tenemos como la fecha de nacimiento, el 1 de agosto de 1907, con un primer campamento, donde Oadden Powell, el fundador de los Scouts, empieza a hacer actividades, pero él los tenía pensado para un rango específico de edad. Era más o menos desde los 11 años a los 15 años, más o menos, en esa época. Pero los hermanos menores empiezan a antojarse de las actividades, de que era lo que hacíamos nosotros, de salir a acampar, de decir un montón de cosas, de vivir las aventuras que estaban viviendo los Scouts en ese momento. Y se vuelve un problema porque no había un programa para ellos. Porque la idea del movimiento Scouts, cuando hablamos del método Scouts, hablamos del aprender haciendo, y no todos aprendemos de la misma manera, y las dificultades, de acuerdo a los rangos de edades, no son las mismas. Entonces, más o menos para 1913, Baden Powell, con su mano derecha dentro del movimiento, que era Sir Percy Everett, se gana la tarea de empezar a solucionar estas situaciones, de cierta manera problemática que se les presenta, y piensan como en los Scouts Junior, o en los Scouts Menores, o tienen diferentes nombres. Y lo que hacen es estructurarlo. Sir Percy Everett crea la estructura y le dice a Baden Powell, el fundador, necesitamos un manual que defina cómo van a ser los adelantos que ellos reciben. Necesitamos un fondo romántico, un ambiente de referencia, cómo nos movemos, una historia que sea llamativa para los niños. Necesitamos también unos símbolos propios, para que se diferencie, que se sepa que son los Scouts Menores y no los Scouts Normales, llamémoslo así. Entonces, empiezan a construirlo y Baden Powell crea el manual. Sigue los consejos que le da Sir Percy Everett, crea el manual y crea el manual de Lovatos, o en inglés el nombre inicial que es Wolf Cup Handbook. Él crea el primer manual y cuando él tiene todo estructurado, le escribe a Rudyard Kipling. ¿Por qué es Baden Powell? Al parecer, porque no, en todos los documentos que yo alcancé a leer, no aparece específicamente quién hace la propuesta. El nombre Cachorro de Lobo, en inglés Wolf Cup, en español es Lobato, aparece como, es interesante, porque Scout Junior como que no sonaba muy bien, Scout Menor tampoco, Hermanos Menores tampoco, entonces, pero Cachorros o Castores sí les sonaba y utilizan el nombre de Cachorro de Lobo, o en español Lobato. Justo eso te iba a preguntar, ¿quién nació primero? ¿El Libro de la Selva? Y de ahí se inspiraron para crear los Scouts, o fueron primero los Scouts y comenzaron a tomar cosas del Libro de la Selva, o primero y se inspiraron en los Scouts para crear el Libro de la Selva. ¿Cómo es ese relacionamiento entre el autor del Libro de la Selva, que es Roger Keighley, y Baden Powell, que tú nos estás contando que fue el que originó toda la monía? Bueno, Baden Powell y Rudyard Kipling fueron contemporáneos, ellos vivieron en la misma época, Rudyard Kipling nace, sin más no esto, de ocho años después que Baden Powell y muere cinco años antes, entonces toda la vida de Rudyard Kipling está cobijado, dégámoslo así, por la vida. Son contemporáneos y comparten un montón de similitudes en la vida, ambos tuvieron tres hijos, dos niñas y un niño, ambos padres, los padres de ambos fueron profesores, entonces comparten muchas similitudes, son personas, aunque Rudyard Kipling nace en la India británica, Baden Powell nace netamente en el barrio Paddington, en Londres, ellos se conocen entre 1882 y 1884, porque comparten en ese momento la locación, el hermano de Baden Powell está trabajando con el papá de Rudyard Kipling en la creación de una facultad de artes en la universidad en Bombay, entonces se conocen, ambos son escritores, Baden Powell escribe manuales, escribe sus historias para los Scouts y escribe otras cosas también para el movimiento Scouts, escribió para la ONU, inclusive hay un documento muy bonito que se llama La educación por el amor en vez de la educación por el temor, es muy bonito, entonces ambos son escritores, comparten estas cosas y se conocen en este momento, entre 1882 y 1884, ¿por qué no se tiene la fecha exacta? porque el único registro de cuando se conocieron está en el obituario que Baden Powell escribe en la Gaceta Scout, que es la revista de la época, donde él escribe con dolor la pérdida de un gran amigo de los Scouts y dice que se conocieron en Lahore, en este momento es Pakistán, pero hacía parte de la India Pakistán y por llamarlo de alguna manera, entonces se conocen ahí, ese es el momento, después empiezan a compartir diferentes lugares como cuando se transportaban entre la India o África porque inclusive Rudyard Kipling como corresponsal de guerra va a África y empieza a escribir lo que pasa con el ejército británico, se conocen en varios cruceros o en varios barcos, se encuentran y empiezan a entablar amistad, de hecho inclusive en Londres fueron vecinos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nace primero el libro, el libro se escribe, nacen los Scouts, de hecho en este libro que es el libro, digamos así la Biblia de los Scouts, Baden Powell cita a Rudyard Kipling pero con la historia Kim porque el primero nacen es la tropa de Scouts, luego nace la manada de lobatos y Baden Powell coge el libro Las Tierras Vírgenes, vuelve a tomar a Kipling pero ya va, ahora sí para crear toda esta historia que guía nuestro digamos que hacer dentro de la manada de lobatos y lo toma como nuestro libro guía y es donde nosotros nos movemos. Entonces estos dos libros, este es el libro de la tropa que es Scouts, Escultimo para Muchachos y este es el libro de las Tierras Vírgenes, es más o menos así que la tecnología. Bueno, ya que tomaste el tema de los libros entonces muéstranos por favor estos dos libros bastante especiales, mostrémosles a las personas de qué se trata y cuéntanos un poquito de ellos. Bueno, este es Escultimo para Muchachos, esta es la versión en inglés, la versión británica, ¿cierto? Scouting for Boys fue el primer libro que él escribió, nace el libro como Ayudas para la Exploración o H2 Scouting que fue escrito para cadetes. El libro empieza a ser leído por jóvenes y por niños en colegios y cuando él va de visita a Londres en medio de sus descansos durante su servicio en India y en África llega a Londres y se da cuenta que su libro es utilizado por los niños. Él dice, no, voy a escribir un libro en un lenguaje más propio y escribirse. Bueno, ¿por qué lo escribe en lenguaje militar? Cuéntanos, ¿qué pasa esa línea militar que entonces uno también encuentra en los Scouts? Pues nunca ha sido Scouts, no ha hecho parte, pero desde afuera lo veo como están uniformados, tienen una simbología súper clara, tienen unas insignias. ¿Qué pasa que tienen ese toque militar? ¿De dónde nace eso? Babin Pouls fue militar, ¿cierto? Él empieza, él se presenta al ejército británico cuando tenía 19 años y empieza ya a los 20 años, ya se ha ascendido a subteniente y su carga militar es súper veloz porque toda su vida desde niño, toda su niñez y adolescencia, él se mantenía al aire libre con sus hermanos, hacían cruceros, salían en barcos. de hecho hay una anécdota, uno de los hermanos mayores llamado Warrington Baden Powell que fue de la marina mercante, fue quien lo ayudó a fundar los Scouts Marinos porque ellos tenían como esas experiencias, ellos tenían su bote y salían a acampar en el bote, estas cosas. Siempre la familia tuvo mucho que ver y las actividades al aire libre que hacían. Él se volaba de clase, Baden Powell se volaba de clase para los bosques cercanos a su escuela en Charter House y lo que hacía era vivir la vida al aire libre. Cuando él llega a ser militar, presenta sus exámenes, llega a ser subteniente, su carrera militar es súper veloz, es por su experiencia al aire libre. Entonces, él empieza a escribir cómo capacitar a los soldados, por eso es tan militar todo lo de nosotros. De hecho, la primera experiencia previa al movimiento Scout que se tiene como trabajando con jóvenes fue en el cerco de Mafeking que fue en 1899, una batalla de 270 y punta de días donde Baden Powell utiliza a los niños, les da tareas y les otorga como emblema una flor de lis que es básicamente lo que tenemos nosotros como emblema del movimiento. Ahí nace la idea y él queda como con esa espinita. Cuando el Jays llega a Londres se junta con las brigadas juveniles o los boys brigades y él dice ¿por qué no tenemos actividades de campamento? Vida al aire libre. El centro de la actividad de Scout es la vida del aire libre y le dicen listo y en 1907 el primero de agosto hace su primer campamento pero el movimiento se separa de las brigadas juveniles que también tienen rangos militares los niños tienen rangos militares él se separa porque ya se independiza no porque haya una pelea con ellos sino porque el movimiento crece por sí solo muchas tropas se empiezan a formar sin la necesidad de las brigadas juveniles entonces primero nos llamamos una tropa de Scouts nos reunimos por patrullas tenemos simbología muy militar pero detrás de toda esa simbología militar ya hay un movimiento completamente educativo que así se desliga tenemos jerarquías y cosas así pero no manejamos nada militarista como tal ¿cómo fue que llegaste al libro de la selva tú? Pablo Monsalve ¿cómo se acercó? ya sabemos de la parte histórica entonces ¿cómo te acercaste a los datos más duros y crudos que son las fechas los nombres todo esto? pero la historia como tal del libro de la selva ¿cómo llegaste? ¿cómo fue ese acercamiento? y ese enamoramiento porque a mí me pasó me acerqué al libro de la selva y me enamoré ¿cómo fue tu historia ahí? bueno yo cuando comencé en los scout yo no tuve la oportunidad de ser lobato yo sé que cuando tenía 12 años entré a la rama tropa y siempre quise seguir siendo un scout y la mejor manera para ser un scout era ser un jefe de tropa entonces yo me especialicé en nudos, amarre eso me encanta el campismo hacer refugios fogatas todo lo que está relacionado con la vida al aire libre y los lobatos pues aunque mi primer cargo como tal siendo dirigente fue en manada yo siempre quise ser dirigente de tropa ya cuando tuve la oportunidad me especialicé en la jefatura de tropa cierta vez una gran amiga una mujer que quiero demasiado asumió el cargo de comisionada nacional de lobatos en la asociación scout de Colombia y me pidió trabajar con ella yo le decía pero Paola yo toda la vida he trabajado con scout no con lobatos y pues te llegó el momento de aprender algo nuevo y eso es como un reto siempre aprender algo nuevo siempre será delicioso y saqué de la biblioteca un libro que tenía guardado que me lo había regalado un ex compañero de biblioteca también un promotor de lectura excelente trabajo ahorita en la red de bibliotecas que también lo queremos mucho en la casa con Fenalco que es Juan Camilo Tobón Juan Camilo Tobón Cosio él me regala el libro de la selva el libro de las tierras vírgenes me lo regala por mi relación con nuestro scout por nuestra gran amistad porque él también fue scout y él me regala su copia mostremoslo Pablo mostremos ese libro que es bastante especial está un poquito bajado porque pues obviamente me ha acompañado a muchos campamentos viaja conmigo constantemente y algún día lo tuvo mi hija que también es dirigente de manada scout mi hija pues está un poquito grandota ya entonces bueno a través de Paola a través de la herramienta que Camilo me había regalado yo empecé a leer a leer el libro de la selva a leer todo lo relacionado con los lobatos historia de la manada cómo nacen los lobatos el por qué por qué nosotros trabajamos el libro de la selva ese pues no es un capricho hay un por qué detrás de eso bueno la selva como tal hay un documento que si algún escado está escuchando esta entrevista este conversatorio lo invito a que lo lea sobre todo si son dirigentes de manada lo escribe un venezolano que se llama Adolfo Aristigueta Granco se llama La importancia del libro de las tierras vírgenes y él describe desde un punto de vista sociológico y psicológico el por qué utilizamos el libro de la selva y es porque la selva si tomamos la sociedad en general la sociedad históricamente hablando como un niño nosotros venimos de la selva empezamos a crecer y ahora estamos en las ciudades ahora si tomamos el cerebro de un niño que en ese momento es primitivo porque está empezando a aprender está empezando a llenarse de información la selva es el lugar común todos en algún momento fuimos al bosque a la selva a cazar a vivir cuando cogemos al niño y lo ponemos en la selva una selva simbólica lo estamos colocando en este lugar común donde partimos todos para empezar a coger conocimientos y ahí lo que hacemos es que le empezamos a enseñar cómo cocinar entonces uno con el niño aprende lo más básico un arrocito un huevito pero el niño en ese lugar como un simbólico que es la selva porque obviamente yo donde cocino hoy en día yo cocino en un campamento o digamos en mi casa pero ellos están jugando que están en la selva que están con Mowgli que están con Balú entonces empezamos a utilizar esto porque la selva como lugar común el lugar y ahora pues ¿por qué los dirigentes utilizamos esta nos animamos como digamos así fabulescamente hablando somos animales que hablan cuando el niño chiquitico empieza a los niños los animales en general aprenden por imitación los niños aprenden por imitación entonces cuando uno ve que un niño coge un muñeco y le da nombre y la niña se siente la mamá de la muñeca y cocina para la muñeca está volviendo está transmitiendo le está dando ánima a este ser cuando le damos ánima al símbolo de animal por eso hay diferentes animales y cada uno hace algo distinto nosotros tomamos esa simbología y de acuerdo a las personalidades empezamos a trabajar con los niños y esas cosas y ahí es donde entró un Balú yo al principio fui Balú amo Balú en este momento pues tengo la fortuna de ser Wontola pero Balú enseña la ley ese es el oso serio enseña la ley Wontola es este lobo solitario yo tengo mi historia del por qué soy el lobo solitario entonces bueno Aquela Aquela es el líder de la manada ahorita nos vamos a ir a especificar en los animales pero ahora terminanos de contar cómo llegaste al libro de la selva al libro como tal y cómo fue tu proceso ahí con el libro bueno yo leí el libro lo empecé a leer pues porque siempre he pensado que tenemos que capacitarnos hay una frase muy bonita que leí alguna vez en internet no es mía pero dice es dirigente que no se forma en el escultismo deforma el escultismo entonces siempre he sido como en ese sentido muy ñoño si se quiere me encanta leer y empecé a leerlo por eso si voy a trabajar con jefatura de manada y más con un nivel nacional voy a ayudar en el nivel nacional pues tengo que ser juicioso y leerme el libro de la selva y empecé a leerlo y me enamoré del libro por el detalle Rudi Arquipin escribe de un detalle que lo lleva uno a la selva del Sioní puede uno sentir la brisa puede uno sentir como el río Huaygunga baña las tierras en la historia de cómo llega el miedo uno ve al tigre lavándose la sangre en el río porque en ese momento él puede y es su petulancia se lo permite pero es muy bonito esos detalles uno ve al tigre uno ve a Jatí cuando hablan de Ta el primer elefante que con sus cuernos empezó a arar la tierra y a convertir las montañas esas historias como las cuenta Kipling desde el folclore esas cosas fue hermosísimo para mí fue realmente hermoso y me encantó me enamoré del libro me dio de cierta manera como un poquito de piedra con Disney por la manera en que Disney transforma el libro como me pone acá como si fuera literalmente una boba como Balú es tan tan juguetón cuando él es más serio como muestra él es muy serio de hecho en el libro él es el que castiga a Mowgli y es Bagheera la que lo mima y también no te pasa un poco que en el segundo en claro lo que conocemos y pues gracias a la mina de algunas personas que se han acercado al libro como tal todas estas series de Disney y las películas pero también como que olvidan un poco que el libro de la selva está compuesto por dos libros que es el libro de la selva y el segundo libro de la selva en el segundo libro de la selva vamos a encontrar muchos otros personajes que nunca son mencionados en otros formatos con los que tú mencionas por ejemplo de Disney entonces creo que ahí también es muy valioso ahondar en eso y contar pues que hay otros personajes que son muy importantes para el libro de la selva pero que se presentan solo hasta el segundo libro de la selva es necesario leerlo completo por ejemplo el personaje que tú eres en este momento dentro de los scouts se presenta en el segundo libro de la selva en la casa en los perros aros bueno ahora que estabas mencionando Balú, Baguira Aquela ¿cómo son estos roles dentro de los scouts? ¿quién es quién? ¿por qué? ¿cómo los nombra? ¿cómo funciona esa parte de los roles y de los nombres que son personajes dentro del libro de la selva que acompañan a Mowgli y a otras muchas historias que hay acá y cómo eso se traduce a lo que pasa dentro de una manada en los scouts? bueno como es normal quien dirige la manada el jefe de manada dentro de la manada se le conoce como Aquela al igual que el libro y siempre será Aquela no importa el líder de la manada el líder de la manada no importa su género sea hombre sea mujer siempre será Aquela y Aquela es quien dirige a los otros viejos lobos que somos los otros jefes tú eres un viejo lobo yo soy un viejo lobo en este caso soy uontola algún día fui a Balú yo amo los osos me encanta mi historia scout yo fui a la patrulla osos entonces siempre es mi animal favorito cuando empecé a ser dirigente de manada fui a Balú pero pues por cosas del destino ahora soy uontola es simplemente un cargo pueden mutar cuantas veces quieran como se les dice personaje, rol nosotros le llamamos nombre de casa nombre de casa pero este nombre de casa está más relacionado con el cargo si por alguna razón yo pasara a ser el jefe de manada porque la aquela actual se retiraría porque necesito un descanso por cualquier razón yo asumo la jefatura de la manada yo dejaría ser uontola y pasaría a ser aquela si algún día fui a Balú yo puedo mañana ser Balú por cualquier motivo cambiar la idea es no cambiar mucho pues porque también uno crea una identidad con los niños de hecho me llegó a pasar cuando fui a Balú que un padre de familia yo lo llamaba a invitarlo para el campamento porque teníamos actividades con padres de familia me dijo disculpe le pregunto usted se llama Balú yo no, no, no señor mi nombre es Pablo mi cargo es Balú y me tocó explicarle pero es eso darle contexto exacto aquela siempre será el líder y siempre será la persona que está al frente de la manada de los lobatos quien da la cara ante el resto del grupo por los lobatos Balú como lo dice el libro es el oso pardo que le enseña la ley es el que está pendiente de él que le enseña la ley de la selva el que enseña que es lo correcto que es lo que no es correcto que es un personaje muy disciplinado que es un personaje riguroso exigente entonces entonces pues algo que aprendí de Balú es que aunque él ama defiende a Mowgli todo el tiempo pues creo que traduce ese amor en disciplina y en rigurosidad para que él pueda sobrevivir en la selva pasa eso por ejemplo en los scout que el Balú es alguien exigente disciplinado que además de enseñarles pues bien lo hace desde la disciplina idealmente sí idealmente sí porque pues no falta el que asuma el cargo pero no tenga como tanto ese rasgo de personalidad y se vuelve muy madre con los niños alguna vez cuando yo llegué a este grupo al Joraco Quevedo había un Balú José que es el eterno Balú de nuestro grupo si él ya no esté presente en el grupo pues está vivo gracias a Dios pero no está en el grupo entonces José es juguetón él es cansón pero es lo que dices cuando él tiene que asumir su papel de Balú y ser serio tener que corregir a los niños esas cosas él es muy disciplinado cuando puede jugar cuando puede ser chavacano él es un completo niño y aprende a jugar a separar como esas situaciones ¿cierto? entonces sí idealmente el que asume el papel de Balú es el serio el que coloca como la línea pilas que es que estamos en cine no le vamos a dañar la película a los demás silencio pilas ese es Balú Bagheera que es la que normalmente enseña los deportes es la ágil es la que se sube con facilidad a los árboles es la que siempre está activa es la que más mima a Balú a Mogli en el libro a diferencia pues de la película de caricaturas del libro La Selva que el juguetón es Balú el cansón el salido de la norma y la que está siempre regañando es Bagheera son imaginarios que se tienen un poco ajenos al libro original entonces Bagheera es eso y normalmente quien asume el cargo de Bagheera por ejemplo mi hija ama a Bagheera y antes de ser Aquela porque ella es Aquela ella fue Bagheera entonces ella ama a Bagheera y ella siempre dice cuando estamos entre nosotros hablando de cosas scout que es un tema muy normal entre papá e hija nosotros dos ella es una pantera con piel de hoz de lobo porque tiene que ser Aquela asumir su rol de Aquela en su corazón ella ama ser Bagheera ama ser ágil le encanta ese estilo de cosas ¿cómo se llama tu hija? Manuela Manuela bueno Manuela ya sabemos entonces que es Aquela pero que también fue Bagheera en algún momento exacto voy a aprovechar Pablo a leer algo sobre Balú para que también antojemos a las personas pues de leer el libro ¿cierto? como que se acerquen a esta experiencia tan linda esta es una canción de despedida de Balú dice fui yo Balú ahora viejo aquel que enseñó un día la senda de la selva de la selva a una ranita sabia un recuerdo de Balú ahora viejo y ciego cumplid entre los hombres la ley de su manada seguid la nueva ley como si fuera el rastro sea reciente o antigua esté limpia o manchada seguidla día y noche seguidla a todas horas un recuerdo de Balú que os ama más que a nada si vuestra manada si vuestra manada sufrir os hace a veces decir ya está tabaqui aquí y de nuevo canta y si vuestra manada trabajando os agota decir ashercar matar aún hace falta entonces les quería leer este fragmento además para aprovechar y conversar con Pablo el montón de códigos y como de mensajes encriptados que hay en estas canciones en estos relatos esta específicamente es la la despedida de Balú ya vamos a seguir hablando de los personajes pero quería dar la pinceladita aprovechando este fragmento como ustedes usan estas cantos y estas como poemas estos relatos dentro de su día a día en los escados si el libro permea todas las actividades que hacemos nosotros podemos jugar con los lobatos por ejemplo a ir a la luna pero no son los lobatos solos que van a la luna son los personajes porque Balú entonces también sea ese astronauta y viaja con ellos entonces siempre estamos permeados por las enseñanzas del libro en nuestro trabajo con los lobatos hay una danza que es muy bonita que es la danza de acá donde ellos ellos empiezan a construir la boa y uno de los lobatos empieza a hacer la cabeza es como cuando uno juega culebrita en el celular que cada bolita que se come crece la culebra pero esto es un celular en vivo y en directo porque todavía lo jugamos la primera vez que se jugó fue por allá en los años 20 y fue una una cobra una pitón gigantesca fue muy bonito esa primera danza de acá se hizo como un honor a uno de los reyes británicos pero pero todo eso nos deja enseñanzas ¿por qué? porque el cómo es Balú el cómo se despide de Balú el por qué K en su sabiduría su paciencia hipnotiza a todos los Vanderloof y cómo empieza a vencer los Vanderloof por ejemplo que siempre representan el desorden representan el pueblo sin ley aquí están todos los Vanderloof son en el libro de la selva los miquitos pero son necios sin memoria no conocen el lenguaje de nadie hacen lo que quieran entonces son los necios y por eso mismo no los quieren el resto de las bestias y el resto de los animales en el libro de la selva no los quieren porque son completamente necios son necios completamente necios ¿qué pasa? ¿qué vas a contar de ellos? entonces claro cuando estamos cuando K en el libro rescata a Mowgli en la película quien lo rescata son Balú y Bagheera Balú se pone su traje y empieza a bailar no quien rescata realmente el eje del rescate es K porque K logra hipnotizarlos a todos y cuando se los empieza a devorar no se devora simbólicamente a los Van der Lock se devora esa vida desorganizada sin ley y vuelve a Mowgli no a la vida rígida que no puede salirse porque Mowgli también juega Balú juega con Mowgli pero deja esa vida sin ley para acostumbrarse a vivir dentro de la ley vivir en la hermandad de su manada cuando yo leía el por qué Baden Powell escoge el libro de la selva es por los valores por la fraternidad porque Mowgli siempre vive con sus hermanos cuando Mowgli en la historia se va a donde Mesúa que es su madre biológica en la tierra de los hombres sus hermanos le dicen sigamos en contacto sigámonos encontrando y él tiene sus momentos y vuelve y los encuentra entonces es un libro completamente de fraternidad completamente simbólico K se va devorando a los monos ¿qué se devora? se devora este desorden de vida le dice seamos organizados podemos seguir jugando pero dejemos de lado esta vida sin ley si el juego no es indisciplina no es irrespeto jugar va en otro contexto muy diferente sigamos con los personajes entonces nos hablaste de Balú Bagheera ¿quiénes más están presentes dentro de la manada? dirigentes que normalmente suman títulos Hatí Hatí es el elefante mal llamado por Disney el coronel Hatí nunca en el libro se habla del coronel pero si él es el líder de la manada el descendiente de Tha Tha es el gran elefante que es el que crea la selva entonces Hatí es también este serio y cuando él cuenta historias todo el mundo lo escucha porque los elefantes tienen una memoria increíble entonces claro es el contador de historias pero él cuenta las historias también para recordar el por qué la selva es actualmente como es por qué seguimos la ley de la selva por qué nos respetamos está Hatí que ni Baghe tengo un gran amigo que siempre ha sido Hatí tengo una duda Shere Khan Shere Khan dentro del libro de la selva es el tigre es el malo el ambicioso el oscuro el manipulador hay personajes así dentro de la manada hasta a mí yo tengo entendido en toda mi vida como es Kav jamás he visto un dirigente que asuma como Shere Khan normal desde siempre constantemente uno a veces puede nombrar un Shere Khan temporal hay una ceremonia que yo algún día con otros hermanos es Kav escribir como una especie de guión para la consagración del lobato y ahí se necesita un Shere Khan porque Shere Khan está presente cuando presentan a los lobatos en el círculo de roca donde presentan a Mowgli entonces yo siempre intento que un dirigente sobre todo por ejemplo el dirigente de clan el jefe de clan que son los escabos más grandes que es como los niños siempre quieren seguir siendo niños y cuando mucho pues pasar a la tropa pero llegar al clan que son los más canzones los más bruscos que son los escabos más grandes entonces colocar al jefe de clan como Shere Khan es colocar ese ejemplo de lo que no se debe hacer pero es momentáneo porque el jefe de clan es una buena persona llamémoslo así pero en ese momento es el que se quiere llevar a Mowgli y obviamente el niño no quiere estar con los grandes quiere estar con los pequeños pero que sea constante que asuma el rol de Shere Khan no Shere Khan siempre está ahí tácito es el que da ese ejemplo ese ejemplo a quien no se debe seguir quien es el mal ejemplo pero no un dirigente lo asume tampoco un tabaqui por ejemplo que tabaqui es el lameplatos el lambón aunque siempre en todas partes encontramos tabaquis en las oficinas en nuestros trabajos siempre hay un tabaqui el lameplatos lambón el que siempre está de acuerdo a su conveniencia pero tampoco se asume un tabaqui porque tampoco sería como muy bueno que yo me asuma como tabaqui yo utilizo mucho esa alegoría por ejemplo cuando los lobatos tienen el cubil o las carpas completamente desorganizadas y digo ustedes no parecen lobatos parecen monos van der log miren su carpa como está miren su cubil como está uno utiliza esos malos ejemplos los nombra pero no se asumen como tal mencionas algo ahí que quería preguntarte tenemos los personajes pero también hay lugares muy simbólicos dentro del libro de la selva que tengo entendido son importantes para los scout y personajes que aunque no son animales sí cumplen un papel muy importante dentro del libro de la selva voy a mencionar dos la flor roja que es el fuego ¿cierto? entonces el fuego es lo que le permite a Mowgli también defenderse y mostrar como su poderío con Sher Khan y en la manada y podemos hablar de los cubiles fríos o del consejo de la roca cuéntame tú bien cuál es la terminología que usan y para qué lo usan en esos dos casos bueno cubiles fríos depende de la traducción moradas frías en algún momento tomamos la decisión de que fueran las moradas frías ¿cierto? pero pues en los libros aparece cubiles porque dijimos cubil donde vive la manada moradas donde están los banderlogs Pablo se refiere a que en algunos libros acá nosotros tenemos tres ediciones diferentes esta por ejemplo es de bolsillo esta del que les leía ahorita el fragmento es del de vives y Pablo es el de Gustavo Gil de Gustavo Gil entonces estas son traducciones que pueden tener la terminología un poquito diferente en cada uno de ellos entonces algunas veces se menciona como cubiles fríos y otros como moradas frías en los escados específicamente los cubiles fríos las moradas frías ¿qué son? es donde viven los banderlogs en este libro por ejemplo se mencionan como los cubiles fríos ¿qué son los cubiles fríos? son ciudades olvidadas que en donde ya no están los humanos están invadidos por la naturaleza entonces son como un poquito desiertas vacías un poquito intimidantes y es la ciudad de los banderlogs que ahí es donde llevan a Monty cuando se los roban cuando luego va a ir acá y vuelve a rescatar las moradas frías que me interrumpa es nombrada en dos cuentos particularmente en el Ancus del Rey y en y cuando no recuerdo el nombre en la casa de acá que es cuando se roban los banderlogs se roban a Mogli en su época fue una ciudad demasiado brillante pero tras el abandono de los humanos son los monos en su desorden quienes se toman de estas ruinas esas son las moradas frías como ellos viven en desorden es el mejor ejemplo para decir a los lobatos que tienen su carpa o su cubil vuelto a nada cubil de la manada es donde la manada en el rincón scout cuando los grupos tienen la posibilidad de tener un rincón scout es donde la manada utiliza el espacio donde guarda sus cosas sus símbolos el tótem de manada las banderas la bandera de manada sus cosas particularmente lo que llamamos el libro de oro que es donde registramos a qué campamentos ha ido la manada ese estilo de cosas el cubil donde se guarda eso y en campamento o acantonamiento es donde duerme la manada cubil de la manada que en el libro es básicamente la casa de papá y mamá lobo mamá ¿cierto? ¿y el consejo de la roca? ¿el consejo de la roca? ¿cómo se ha representado en la manada? el consejo de la roca en el libro aclaremos para los que no se han leído el libro es donde se reúne la manada para discutir lo importante y que atañe a todos es como el lugar más sagrado del diálogo de la manada ¿cómo funciona eso en los scout? nosotros dentro de los scout tenemos órganos de gobierno ¿cierto? ellos los niños tienen participación es necesario escucharlos ¿cierto? depende de la rama en que se encuentren nosotros como dirigentes tenemos una participación mayor o menor en la manada de cierta manera eso no es tan estricto que tenga que ser medido así pero se habla de una hipótesis nosotros trabajamos estamos ahí dirigiendo un 75% y la decisión el otro 25% lo ponen los lobatos ¿qué quieren hacer? ¿cómo lo quieren hacer? nosotros orientamos en la tropa sería un 50-50 en la comunidad de caminantes o la sociedad de pioneros ellos ponen el 75% nosotros el 25% los adultos y en el clan de rober ellos hacen el 100% Pablo danos ahí la claridad de las edades listo mencionaste cuatro grupos diferentes cuéntanos las edades la manada va más o menos la corporación de Antioquia que es nuestra organización hermana probablemente ni hijas de la corporación tienen una rama adicional que se llama cachorros que son más pequeñitos en otros países del mundo como Inglaterra Canadá le llaman castores pero son los scouts más pequeñitos que más o menos de los 5 a los 7 años tienen un programa especializado es más de jugar pero es muy bonito porque el juego obviamente enseña ¿verdad? luego viene la manada de lobatos que es de los 7 a los 11 a la tropa de scouts que va de los 11 a los 15 la comunidad de caminantes en la asociación o la asociación de pioneros en la corporación que va de los si mal no estoy es de los 15 a los 18 y de los 18 a los 26 el clan de rovers estoy diciendo las edades fijas de la asociación de scouts de Colombia no estoy muy seguro de las de la corporación pero es básicamente lo mismo solamente somos dos organizaciones que hacen algo muy parecido a su manera somos hermanos scout a la larga entonces volviendo pues como a lo a lo que te decía del órgano de gobierno la manada ¿en qué momento los escuchamos? ¿en qué momento ellos ponen su 25%? en el consejo de roca el consejo de roca es el círculo donde nosotros nos reunimos con los lobatos consagrados es decir que tengan su uniforme scout los que apenas están llegando apenas están conociendo el asunto ellos o sea ellos tienen voz y voto pero entre ellos cuando ellos conversan entre los lobatos pero ya en el círculo de roca son solamente los uniformados y ellos dicen qué quieren hacer cómo lo quieren hacer cuándo lo quieren hacer ese 25% nosotros ya lo volvemos realidad los adultos que somos los que tenemos que gestionar convertir una idea de viajar en la luna que un lobato tiene que se va a montar un avión y realmente va a viajar a la luna nosotros lo convertimos en un juego es por eso que nosotros somos ese 75% en qué momento en el círculo de roca es el órgano de gobierno de ellos y la reunión más importante donde todos ellos son escuchados y es importantísimo esa situación porque es donde ellos pueden hablar y lo que ellos digan es ley porque la manada es de ellos de los lobatos si en el libro de la selva también dice justamente eso en el consejo de la roca todos los miembros de la manada tienen derecho a opinar eso pasa también en los escados ahorita nos mencionabas que tú habías sido Balú y pues entonces cuéntanos por qué si ese es tu personaje favorito qué pasa que te gusta tanto de dónde nace ese y dame otro del segundo libro de la selva que te guste mucho para que antojemos a la gente de otros personajes que no sean los tradicionales bueno la razón principal por la cual yo me enamoré de Balú la arrancó les contaba que yo cuando fui scout fui de la patrulla de los osos entonces siempre me gustaron los osos cuando tuve la oportunidad de ser parte de la jefatura de manada escogí el oso y ya después de viejo que empiezo a leer más sobre Balú qué hace Balú cómo es Balú me encantó ese personaje porque es el que pone la ley a mí me encanta ser juguetón de hecho muchos de mis scout hoy en día mi actual jefe de grupo fue mi scout y muchos de ellos dicen que yo tengo la edad mental de un niño de 5 años porque me encanta jugar me encanta brincar cierto pero y de hecho mis compañeros de trabajo muchos de ellos lo han llegado a pensar pero es por eso porque me gusta jugar pero cuando tengo que ser el adulto serio el Balú que corrige que enseña la ley que está serio yo soy ese personaje por eso me encanta Balú primero porque se la sabe toda se comunica con todos Balú se sabe las palabras secretas de todos los animales de todas las manadas y sabe y se las enseña a Mowgli para que él esté libre y se pueda mover con libertad en la selva pero quién se las enseña quién le enseñas a los lobatos Balú entonces Balú es el profesor a mí me encanta enseñar ese personaje para mí es el favorito ahora incidentalmente por otras cosas asumo el rol de Wontola pero Balú es mi favorito y lo tienes acá lo tengo acá este fue un regalo que me hizo un jefe nosotros pues tenemos en nuestros casos le llaman canuto pasa pañoletas eso tiene muchos nombres y muchos materiales y alguien le dio por empezar a hacerlos en porcelanicrón arrancaron con K porque K es más fácil K es una culebra entonces simplemente hago la culebra que se enrolla y tengo mi pasa pañoletas y alguna vez este dirigente curioso lo encontró Pacho y me lo regaló porque él sabe que a mí me encanta Balú entonces siempre siempre llevo pues como a Balú encima de mí de mi canuto de mi nudo bueno y dame un personaje del segundo libro de la selva que no hayamos hablado de él para que la gente de pronto se quede con la inquietud bueno uno me gustan todos pero les voy a hablar de uno uno para que se se animen a leer en el Ancus del Rey hace poquito tuvimos una actividad nacional virtual con los lobatos de Colombia se conectaron de todo Colombia fue muy bonito y hay un personaje muy particular que es la cobra blanca y me gusta la cobra blanca por su lealtad ella cuida los tesoros del Rey y es la persona o es el personaje la persona es una cobra el personaje que está cuidando los tesoros del Rey y es muy bonito porque ella permanece ya desconoce que ya no hay ciudad arriba que toda la ciudad de la que ella habla de sus amos de los reyes desaparece ella lo desconoce porque ella con la lealtad que le guarda a su rey protege el tesoro así ya no haya nadie así ya no haya nadie y no les voy a hacer el spoiler del Ancus del Rey para que se lo lean pero aunque esté viejita sigue al frente y recuerda recuerda todas las historias es más que apegarse más que el apego me parece que la cobra blanca representa esa lealtad tan bonita y tan necesaria hoy en día la lealtad de nuestros amigos a nuestros padres a un montón de cosas entonces voy a responderte con la cobra blanca aprovechando que estás hablando como de tal vez algunas actitudes o como valores que son difíciles de promover cada vez que avanza el día a día y que estamos como a una velocidad tan acelerada tenemos poco tiempo para dejar como enseñarle a los niños esas cosas como chiquitas y valiosas que siento de alguna manera a través de todos los relatos que nos has hecho hacen en los scout entonces quisiera que de alguna manera le contaras a esos papás que están en sus casas a los tíos abuelos por qué usar el libro de la selva como excusa para acompañar a los niños en su proceso de crecimiento que es tan valiosa dentro del libro de la selva que podemos usar en nuestras casas así no seamos scout para introducir ese mundo tan lindo de los valores y el respeto al otro del acompañamiento al otro de que todos somos una misma manada en la casa de nuestro vida bueno voy a arrancar respondiéndote con algo muy importante yo soy un convencido de que los scout son una excelente herramienta una excelente actividad pero como amo el movimiento scout soy consciente de que no todos o tenemos acceso o servimos para estar acampando y este estilo de cosas lo que no significa que las enseñanzas no sean válidas así no estemos acampando el libro de la selva como lo decía Adolfo Aristegueta Granco en su documento nos presenta todo un proceso de aprendizaje del niño como el niño empieza a descubrirse a sí mismo como sale de esta selva psicológica y empieza a conocer la ciudad y como crece el niño y como madura el libro de la selva en el proceso de Mowgli de Mowgli se descubre a sí mismo luego se descubre como humano él se descubre primero como miembro de la manada y luego se da cuenta que hay una tribu de hombres y él entiende que debe abandonar la selva para irse con Mesúa y con los hombres eso es lo mejor que hay para mí la manera en que Rudyard Kipling narra esta historia y cómo lo hace en el orden que lo hace porque eso es otra cosa cuando yo leí el primer capítulo me contaron como la historia de Mowgli y yo bueno bueno ¿qué pasó acá? están los detalles y los detalles se van contando entonces uno puede partir ir contando los libros en el orden que uno quiera uno como padre de familia coge el libro se acerca a él y le parece importante y por qué no jugar o por qué no simplemente leer en voz alta que es tan importante en cuanto a la promoción de la lectura leerle a nuestros hijos en voz alta hay cuentos que no son para niños muy pequeños como el libro de los perros jaros por ejemplo ese libro es muy violento la violencia por ejemplo que narra Kipling de lo que hace Mowgli él lo hace por defensa él no lo hace por ser violento pero es un cuento muy detallado para leírselo a los niños más pequeños pero crees que también sería una excusa lo veo yo por ese lado también de dar el contexto que somos animales los humanos somos animales y también creo que nos alejamos un poco de eso y nos creemos a veces superiores a los animales y creo que por lo que me has dicho y también por lo que encontré en el libro de la selva es una excusa para aterrizar en las zonas los humanos también somos animales tenemos un instinto también podemos reaccionar de manera instintiva y a veces sin pensarlo y que lo hacemos todo el tiempo nuestro día a día solo que no lo hacemos consciente y creería que ese tipo de relatos con un acompañamiento y una explicación por parte de un adulto sería como valioso también lo que dices es exageradamente valioso desde el punto de vista en que en este momento en la situación actual en la que vivimos la sociedad la naturaleza talentamiento global lo que quieras poner en el político no político lo que quieras poner para mí Mowgli es el humano perfecto y es el ejemplo perfecto ¿por qué? porque él es el humano que sabe que es humano es temido en la selva de cierta manera por ser humano pero él se desprende de muchas de esas humanidades para vivir a uno a uno con la naturaleza entonces en este momento las enseñanzas que Mowgli nos da que Kipi nos da a través de Mowgli son súper súper bonitas y súper necesarias porque es desprendernos de esa superioridad de la naturaleza con el Lancus del Rey pasa algo parecido el Lancus es una joya no les voy a hacer spoilers del cuento insisto pero el Lancus es una joya y Mowgli la coge por curiosidad y cuando se da cuenta lo que esa joya le hace a los hombres esa la devuelve a la cobra blanca pero en qué contexto él dice yo me desprendo de esto yo no quiero nada que ver con eso él se reconoce humano pero cuando ve lo que esa joya le hace a los humanos él huye y si no él la devuelve para mí no representa nada esos cuentos del valor del desprendimiento de la sencillez de ser uno con la naturaleza el cuidado de la naturaleza el ver hay un detallito pequeñito el patrono de los lobatos es Francisco de Asís entonces esa visión de cómo Francisco se hacía uno con la naturaleza esa película por ejemplo que dice hermano Sol hermano Luna de cómo él como ermitaño vive siendo uno con la naturaleza desde su religión desde su espiritualidad pero entonces esa es la razón por la cual Francisco es el que está el patrono de nosotros es lo mismo con Mowgli más allá del cuento religioso espiritual Mowgli es este ser humano perfecto ¿por qué? porque él desde los conocimientos que la naturaleza le da él decide vivir uno a uno con la naturaleza aun cuando él se va para la aldea de los hombres él no se olvida de sus enseñanzas entonces lo que dice es claro sabiendo lo guiar sabiendo el por qué Mowgli hace lo que hace el por qué en algunos casos es violento el por qué en algunos casos es rebelde esas cosas son importantes y como padres de familia ir leyendo los cuentos en desorden es muy bonito bueno y también pues estamos hablando de niños pero yo soy una mujer adulta chay derecha y me lo leí y aprendí un montón y no solo porque me enseñó algo sino porque me hizo un llamado a la conciencia me hizo un llamado de respeto hacia el otro hay muchas formas de ver el libro yo lo cogí por ese lado de hermano hermano la palabra bye bye que lo vamos a encontrar en el libro que significa hermano hermano tú y yo somos de la misma sangre entonces es como toda esta filosofía de estamos en una misma selva si tú te cuidas me estás cuidando y si yo te cuido también estoy cuidando a mí mismo creo que eso también es muy fuerte dentro de los escabos claro el cuento de la fraternidad el cuento de estar pendientes del otro el cuento de no dejar a nadie atrás el cuento de siempre protegernos de que si alguien tiene frío cómo podemos repartir las cobijas entre todos y los que no trajeron porque se lo olvidó por cualquier cosa todos estamos calientes es muy bonito eso la hermandad el movimiento scout básicamente más allá de ser un movimiento educativo que claramente lo es es una hermandad Pablo y si alguien está en Medellín o donde sea y quiere le pico el bichito de yo quiero los scouts ¿qué puede hacer? ¿cómo puede hacer para conectarse? es demasiado fácil hoy en día nosotros estamos en internet estamos en Instagram estamos en todas partes entonces no es sino buscar scouts en Instagram en internet la página de nosotros es scout.org.co es muy fácil ¿están en toda la ciudad? por ejemplo estamos en toda Colombia estamos en sí, en toda la ciudad nosotros tenemos el scout desde hay scout en todas las áreas de Antioquia en todas partes en toda Colombia ¿hay un límite de edad? no no yo llegué a conocer una scout de 80 y punta de años una monja que había fundado varios grupos de scout una mujer hermosa excelente dirigente y una sabiduría increíble entonces no hay un límite de edad de hecho hoy en día yo he tenido la oportunidad de reunirme tengo grandes amigos scout que hicieron su promesa scout hace mucho más tiempo que yo en el 60 en los años 50 y son personas que puede que no sigan activas porque ya no quieren seguir portando el uniforme como tal otros sí lo hacen pero son personas que uno los llama les pregunta historias o simplemente en compartir una cerveza una gaseosa como humanos que somos y hay historias hay enseñanzas y son scout excelentes entonces límite de edad como tal no hay hacia arriba hacia abajo si tienen cachorros como en las corporaciones desde los 5 años las asociaciones scout de Colombia arrancamos desde los 7 años Pablo ¿qué tal si terminamos este espacio con tu fragmento favorito del libro de la selva? no sin antes agradecer a las personas que nos acompañaron durante esta obra y creo que la manera más linda es de cerrar contigo y como le leerías a tus globatos ese fragmento del libro de la selva bueno yo tengo yo tengo una una ventaja digámoslo así que varios dirigentes no tienen muchos dirigentes no tienen y es que como yo trabajo en bibliotecas tengo algo de cierta manera una formación en promoción de lectura Pablo es promotor de lectura entonces vamos a ver su versión esta simbiosis entre promotor de lectura y scout a mi la parte que más me gusta está al inicio del libro me gusta mucho como presentan a Mugli cierto después de que Shirkhan pelea por él en el cubí de la manada y Rasha se planta con esa fuerza de mamá y dice no te llevarás a Mugli el ser a mi hijo pero cuando ya llega el momento de susto de presentarlo ante la manada a ver qué dice la manada esa parte me encanta me encanta y claro la parte que más me gusta es cuando es Balú quien habla por él y dice más o menos así ahora bien la ley de la selva prescribe que en el caso de disputársele a un cachorro el derecho de ser admitido por la manada han de defenderle por lo menos dos de los miembros de esta que no sean su padre o su madre quien habla a favor del cachorro preguntó aquella quien que pertenezca al pueblo libre habla en favor suyo nadie contestó y mamá loba preparose para lo que ya sabía que sería su última pelea si al terreno de la lucha era preciso llegar entonces el único animal de otra especie a quien se le permite tomar parte del consejo de la manada Balú el soñoliento oso pardo que enseña a los lobatos la ley de la selva el viejo lobo que puede ir y venir por donde se le antoje porque no come más que nueces raíces y la deliciosa miel se levantó en dos patas y gruñó el cachorro humano dijo yo hablo en favor del cachorro humano ningún mal puede hacernos no poseo el don de la palabra pero digo la verdad dejarle correr con la manada y contarlo como uno de tantos yo mismo le enseñaré me parece súper bonito y se me ponen los pelos de punta muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio seguiremos con la programación que tenemos en Confenalco Antioquia para ustedes dentro de la fiesta del libro y la cultura Pablo gracias creo que fue un espacio muy rico muy confidencial por acompañarnos durante este ratito mil gracias no a ti por la invitación muchas muchas gracias es para mi un placer hablar de esto me apasiona la lectura me apasiona el movimiento scout la historia entonces gracias y también como invitarlos a todos los los scout que estén pendientes de la programación que está sobre nuestro libro pues no nos podemos perder esto y a todos los que quieran ser scout que obviamente esto es un disfrute esto es para todos a ti caro muchas gracias gracias